Estamos con la categoría 1600 S estándar en una tarde de temperatura de terminio entre los 15 y 16 grados en una zona bucónica realmente bonita y natural nos preparamos para ver en la zona grilla cuatro máquinas y solamente buscarán el 1 o el 2 de ahí para atrás, muchas veces les marca la gran diferencia competir es realmente compartir Serrano, Paulo Yarur, Márquez y también de ahí está Vallejos Ya, estamos preparándonos para salir a la competencia ya está listo, atención, 10 giros, roja roja, verde, largaron largaron todas las máquinas que estaban en grilla excelente largada de Eduardo Vallejos el número 99, Pablo Yarur segundo tercero para José Marquín Barros, cuarto y uno Dan Serrano Bueno, ¿qué esperamos aquí? Se lo puesto inmediato porque la premura premura significa que está puro aquí la premura que tiene siempre Pablo Yarur sobre su máximo cercano en este caso porque va en el medio va a tomar la recta y aquí vamos a ver el impulso que debe tener en este caso en Nueva Vallejos Va en estos momentos una vuelta, cumpliendo la primera vuelta recuerdo que son 10 giros al circuito Pablo Yarur ya le está mostrando el auto a Eduardo Vallejos a ver si le gana la cuerda al momento de salir a la curva 1 y a enfrentar la circunvalación Lo que pasa es que Edu tiene que mantener la cuerda interna ahí tiene que sostenerla mantenerla que significa realmente toponear ir arriba, mantenerla con la presión que le pone Pablo Yarur que realmente le respira la lata ¡Uy, mira! ¡Excelente! Qué lindo lo que hizo Yarur error también porque se puso también nervioso y no miró para delante Vallejos ¡Excelente paso de Pablo Yarur que va en estos momentos a la primera ubicación! Se la jugó ahí en la curva en el frente menor y logra pasar a la primera ubicación el número 24 que va en estos momentos ya sacando de gran diferencia a su más cercano perseguidor Lo que pasa es que en la opción se la dio Vallejos ¿no? Se la dio y se la pasó a Yarur y Yarur, bueno bueno, aquí voy yo y le ganó la jugada más corta que el viaje de Laucha para dar un término bachilero en este tiempón de la celebración de la Fiesta Patria Mira, si te fijas que Yarur al momento de tomar la curva cuando sale del callejón y entra en el frente menor él no frena él lo que hace es controlar el auto y usar la inercia o sea, la velocidad para hacer el derrape así en el frente menor la mínima en el rally móvil nacional es la mínima son 80 kilómetros pero no frena claro, yo voy a 80 kilómetros pero yo no puedo frenar y es la técnica que tiene ese pilot que se llama Yarur y que arrastra el auto véalo como usa la vela mire como usa la vela Pablo Yarur y ahí, mira, Vallejo le quiso copiar la táctica y mira, ahí terminó trompeado me di cuenta hay una palabra que significa especialízate o utiliza la vela son los términos del surf eso es lo que hace el surfista lo que hace Pablo Yarur porque el surfista va a soltar el auto porque el auto con la velocidad que estaba finito cerrá, creí, da que esa curva muy bien ahí está Pablo Yarur es el uno hoy día tercera fecha Pit Park Santiago de Chile para todo el tono latinoamérico y siempre un saludo ando en el Calcuit de Portecal que le está presenciando el Chile Club siempre el primero para Pablo Yarur en la primera habitación el auto número 24 el segundo lugar es para la máquina de Bedona Vallejo que no perdió posición logró recuperar el segundo lugar pero perdió distancia y le logró arrebatar a José Martín Barros la segunda habitación va en el número 99 que va en el Corsac de color blanco cierra el número 19 de Jonathan Serrano representante de la sexta región ¿ese es un Seat o un 147? un Fiat 147 ¿es un Seat 7 o Fiat? es un Seat 147 punta de tiburón eso es el auto de color eso se llama esos dos colores juntos el negro y el abanillo un Auri negro hoy día Serrano me quedo con este análisis de aquí este piloto a mí me gusta como compito que en el cielo a Vallejo siempre tiene algo que ofrecer ¿me entiendes? a mí y a la personalidad al público que hoy ha venido yo creo que nos ha alegrado muy bien bueno lo que nos entrega Yarur es la experiencia que él ha amasado en la amplitud del tiempo y la muestra como alguien podría mostrar un juego de yo-yo o de trompo ahí está el uno Pablo Yarur hoy día justamente que va en estos momentos pasando por la zona de Beta se prepara 1600 potenciados y Monomarca Corsa categoría 1600 potenciados y Monomarca Corsa a la grilla así que estamos esperando esa categoría que es la categoría que cierra el espectáculo de venta fecha Monomarca Corsa y 1600 potenciados oye yo quiero permitirme algo que la que la Martes lleva un copiloto un navegante como se le dice tiene más peso no puede hacer no puede rastrar tanto no puede rastrar tanto no puede rastrar tanto porque está en el fondo ya recreándose muy bien Marquez lo que me gusta de él es la dualidad que tiene entre divertirse y competir lo junta y sale esto Marquez Barros pasando por el que está va le tomando una vuelta más aquí viene Jonathan Serrano máquina número 19 piloto de la sexta región aguanta vuelta estamos para terminar don Guillermo un giro un giro le queda solamente a Pablo Llerur para convertirse en el ganador de esta segunda manga categoría 1600 potenciados y Monomarca Corsa a prepararse para tener cría vamos a quedarnos con el puntero la pasa magistralmente la curva 1 ahora va a pasar por la circunvalación la circunvalación ya la pasó ahora el corcovado después del corcovado el bypass pasa el bypass ahora pasa el callejón y ahora el peralte menor últimos metros para que Pablo Llerur se convierta en el ganador de esta segunda manga atención aquí viene Pablo Llerur más en este momento va pasando en primer lugar bueno impecable no sé no sé no quiero usar una palabra del subinachivo pero bien impecable creo que respondió a su técnica creo que respondió a lo que quería creo que respondió bien el impulso creo que la máquina no le salió mecánicamente y nos pudo demostrar que hay cierto tipo de experiencia que solamente la da la actitud del tiempo Pablo Llerur termina uno en esta categoría nos vamos de ahí pasa al segundo lugar que era Eduardo Vallecos y pasa el tercero José Márquez Barros esperamos el cuarto esperamos a Jonathan Serrano Jonathan Serrano pasa el cuarto lugar